Sí, para mí Alfonso Divi sería un fichaje totalmente estratégico para el Real Madrid. Vamos a comentar esta y otras preguntas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tenemos un nuevo Preguntas y Respuestas que estoy grabando en jueves y que se publicará previsiblemente después del partido del sábado del Real Madrid-Granada. Así que no va a haber alusiones a ese partido, ahora mismo estoy contento con el Real Madrid-Nápoles, también con el Cádiz Real Madrid y ojalá que el domingo siga contento, pero bueno, este vídeo ha sido grabado antes. Como siempre, agradeceros todo vuestro apoyo, que es muy de valorar toda la gente que se está suscribiendo al canal, acercando poco a poco a los 170.000 suscriptores, los que activáis la campanita para que os avise YouTube, que algunos me decís que no sabéis a YouTube de los nuevos vídeos, pues ya lo sabéis. Esto lo comentaremos, además, en el vídeo de hoy. Hola Ramón, entiendo que el nivel que está dando Rodrigo es para debatir. ¿Qué sería si él estuviese jugando en la izquierda incluso con Vinicius? Un saludo. Es una pregunta claramente que sale al calor del Real Madrid-Nápoles, es una pregunta reciente. Y es verdad, es verdad que es inevitable pensar que el Real Madrid tiene a dos extremos izquierdos atacantes por la izquierda, como lo queramos llamar, absolutamente increíbles, que desgraciadamente no pueden jugar en la misma posición cuando están juntos en el campo. No pueden jugar los dos en la izquierda, por mucho que haya ciertos momentos del partido donde busquen juntarse como es totalmente lógico. Pero es verdad que no pueden actuar los dos de extremo izquierdo y hasta ahora el escogido, siempre que han estado los dos sanos, siempre que han estado disponibles, ha sido Vinicius. ¿Y por qué ha sido Vinicius? Porque Vinicius es mejor jugador que Rodrigo. Todavía en este punto se puede decir con bastante tranquilidad que Vinicius es mejor jugador que Rodrigo. Pero eso no minusvalora a Rodrigo en ningún caso. Sabéis que Rodrigo es un jugador que incluso a mí me divierte más que Vinicius. Pero Vinicius ha demostrado una regularidad, una capacidad de reventar partidos, competiciones, de ser decisivo en mayor grado, digamos, de lo que lo ha hecho Rodrigo. Sobre todo esa continuidad, esa constancia de estar siempre, siempre, siempre siendo un factor en el partido. Ahora estamos viendo esta versión de Rodrigo con libertad, pudiendo partir un poco más desde la izquierda, haciendo esas diagonales hacia adentro y cómo no relamerse, cómo no pensar que ojalá hubiese un encaje que le permitiese seguir haciendo eso. Y ese va a ser el trabajo de Ancelotti cuando vuelva a Vinicius. Tratar, por supuesto, de dar acogida de nuevo a Vinicius en el once, pero en que eso perjudique lo menos posible a Rodrigo. O si le puede beneficiar, que lo haga. Rodrigo tiene una ventaja sobre Vinicius y aquí sí que en esto es mejor Rodrigo. Y es que para mí Rodrigo entiende mejor el juego y es capaz de jugar en más posiciones del campo. Es decir, es capaz de adaptarse a las necesidades o requerimientos de cada posición con mayor facilidad que Vinicius. Pues esto, paradójicamente, va un poco en su contra, ¿no? Porque si Rodrigo fuese realmente un jugador que solo destacase en la izquierda, pues sí que habría un dilema, ¿no? De qué hacemos con estos dos jugadores que dan su mejor versión por la izquierda y en otros sitios se pierden un poco más. Así que no será un problema. Este es un comentario, de hecho, que es elogioso hacia Rodrigo. Y me quedo además con esa parte, ¿no? De qué bueno es Rodrigo y qué bien está jugando como para que cuando llegue Vinicius haya la tentación, ¿no? De mantener a Rodrigo en esta posición. Pero realmente yo creo que también en el caso de Rodrigo había un problema de confianza, de físico. Yo creo que no estaba al 100% físicamente por unos motivos o por otros. Y ahora está llegando a ese punto de, aunque está cansado y está desgastado por la acumulación de partidos, sí que creo que está en ese punto de confianza a nivel mental y físico que, bueno, pues le está permitiendo destacar enormemente, ¿no? Que siga así, que siga así y ojalá que, vamos, si seguimos hablando de este tipo de cosas, de este tipo de encajes, será la mejor señal, ¿no? Por supuesto. Un saludo desde Maryland. Disfruto mucho de ver ganar al Madrid, pero debo confesarte el gran delite que se me produce cuando pierde el Barcelona y hace el ridículo. Pregunta, ¿qué hubieras preferido? ¿Ver que era el Barcelona en la fase de grupos era la Europa League? ¿O ver cómo lo revientan, futbolísticamente hablando, en octavos o cuartos de Champions? Es una buena pregunta esta, ¿no? Un poco macabra, pero sí. Pero aquí estamos para... Aquí estamos por un tema emocional, ¿no? Fundamentalmente. La afición al fútbol suele ser muy emocional y es totalmente sano querer que pierda el Barcelona y querer que le vaya mal deportivamente al Barcelona, ¿no? No digo que sea obligatorio como madridista quererlo, pero es totalmente normal, ¿no? Y yo confieso que a nivel deportivo le deseo tragedias al Barcelona, ¿no? Igual que ellos nos las desean a nosotros. ¿Con qué me quedaría? Hombre, yo creo que me hubiese quedado con que no pasas en fase de grupos, ¿no? Serían tres años seguidos, sería un menoscabo económico tremendo, absolutamente tremendo, un roto sideral. Y, claro, si no pasas en este grupo, con el Oporto, con el Amberes y con el Shakhtar, aunque no te haya reventado un equipo en octavos o cuartos de final, ¿no? Aunque no te hayan metido cuatro, un Manchester City, un Bayern, todo a la gente presumiría que hubiese ocurrido eso en caso de pasar, ¿no? Es decir, si tú no consigues pasar en un grupo de equipos casi de Europa League, en algunos casos, bueno, pues todo el mundo ya descuenta que lo que te hubiese ocurrido, ¿no? El destrozo que te hubiesen hecho en caso de haber pasado la eliminatoria, ¿no? Así que por el tema económico y porque sería un tercer ridículo increíble seguido, me quedaría con esa opción, la verdad, ¿no? El año pasado el Madrid fue reventado por el Manchester City en la vuelta del Etihad y yo pienso que la Champions fue bastante buena, ¿no? Dadas todas las circunstancias, los problemas que hubo con Benzema, creo que fue bastante buena y aún así fue reventado el Madrid, ¿no? Desde luego prefiero ese camino que el de caer en fase de grupos, perder muchos millones de euros y, bueno, hacer igualmente el ridículo, ¿no? Así que me quedo con esa parte. No sé qué pensaréis vosotros. Hola Ramón, veo que todos veis clarísimo el cambio de Mendy por Davis. ¿No te preocupa que sea más importante lo que pierdes defensivamente que la ganancia ofensiva? Estamos viendo lo mal que le ha sentado al Barça a meter a Cancelo en ataque. Me preocupa esto. Seguro que me dices que Mendy no es una garantía. A ver, Mendy está mejorando. Mendy está más sólido. Si se logra mantener sano, evidentemente es un lateral que ya demostró que sabe competir a la perfección, que defende decisivamente, es una roca. Y entiendo el sentido de tu pregunta, ¿no? En función de la plantilla que tienes, tú tienes que buscar a lo mejor en los laterales un perfil más defensivo o más ofensivo. Hasta ahora mi opinión es que el Real Madrid ha necesitado laterales más ofensivos de lo que tiene. Es un equipo que vive muchas veces por dentro, ¿no? Con el cambio de sistema más con Bellingham. Necesita que alguien ocupe las bandas. Carvajal lo está haciendo muy bien por la derecha, la verdad. Y por la izquierda nos quedamos más cortos. Cuando entra Fran García en ataque, es verdad que ocupa ese espacio, pero defensivamente tiene flaquezas. Y Mendy hasta hace poco era un jugador que ni en defensa ni en ataque estaba siendo útil. Ahora, defensivamente, está mejorando bastante. Y ofensivamente, como empieza a estar físicamente más fresco, pues sí que se incorpora alguna vez con sentido, ¿no? Pero seleccionando bien esas subidas. Hombre, vamos a ver. Yo es que tengo a Alfonso Divis por el mejor lateral izquierdo del mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nunca voy a ver una desventaja. Nunca voy a ver un problema que llegue Alfonso Divis al Real Madrid. Porque le tengo por el mejor del mundo. Creo que es un jugador que es un puñal por la banda, que te puede aportar muchísimo en ataque. Puede ser un destrozo continuo para el rival. Te puede dar un equilibrio cuando tengas muchos jugadores por dentro impresionante. Y además, defensivamente, creo que es un jugador muy superior a Cancelo, ¿no? Por utilizar la comparación que has hecho. Es decir, no creo que Alfonso Divis sea un problema defensivo para el equipo que lo tenga. Sí que es verdad que si tú le das un rol de subir mucho, de subir continuamente, pues lógicamente no va a estar a nivel defensivo en muchos repliques, ¿no? Le va a costar más. Pero eso son el tipo de situaciones que prácticamente debe trabajar un entrenador para compensar, ¿no? Es como cuando tenías a Roberto Carlos o a Marcelo. Evidentemente, tenías que encontrar mecanismos para compensar las subidas continuas de estos laterales. Pero a mí dame a este tipo de jugadores y no a jugadores más limitados, ¿no? Yo eso lo tengo clarísimo, la verdad. Bueno, Ramón, ¿hay alguna información de que te hayas arrepentido de dar en el canal a lo largo de estos años? ¿O alguna información que hayas tenido y te hayas arrepentido de no haber dado? Buena pregunta y tendría que pensarla bastante, la verdad. A ver, de las que me he arrepentido. A ver, te arrepientes entre comillas porque has intentado dar lo mejor de ti, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado, no, en la temporada pasada comenté que Vinicius iba a jugar contra el Manchester City en el Etihad tocado físicamente porque era la información que tenía. Lo desmintió algún medio de comunicación y... Era una noticia desagradable, ¿no? A lo mejor ahora si me volviese a pasar no lo hubiese dado. Porque era desagradable. Era una noticia, además, en el mismo día de partido, en el día anterior de partido, que era muy desagradable. Pero es verdad que en ese vídeo también comentaba que Kamavinga sí que podría jugar. Y en ese momento era una gran duda porque se había hecho un esguince de rodilla. Y, bueno, había una noticia buena con lo de Kamavinga y una noticia regular con que Vinicius estaba tocado. ¿Jugó o no jugó tocado Vinicius ese partido? Pues, hombre. Tampoco quiero entrar mucho en ese tema, ¿no? Yo no le vi al 100%. Vi que perdí una carrera un poco rara con Walker. Pero realmente creo que no volvería a dar esa noticia salvo tenerla todavía más contrastada. Yo tenía una fuente muy buena en ese caso, que seguro que no me mintió y que tenía la posibilidad de conocer esa información. Pero ahora a lo mejor lo gestionaría de otra manera. Hombre, también lo de Mbappé lo gestionaría de otra manera, lo de 2022. No daría el fichaje por hecho, no daría el contrato definitivo por firmado, sino que habría hablado de un precontrato, que sigo creyendo que lo hubo. Ese precontrato, vamos, sigo teniendo la información de que lo hubo, pero no habría ido tan lejos ahora, ¿no? Entonces, ahí me puedo arrepentir un poco, aunque yo traté de dar lo mejor de mí mismo en esos momentos, ¿no? ¿Y alguna información que me haya dejado de dar que me arrepienta? A ver, alguna vez lo que me ha ocurrido es que te llega la información y en el tiempo que tardas en contrastarla, en hablar con más personas, en intentar redondearla todo lo posible, otro lado, ¿no? Otro lado de antes y, bueno, pues no te arrepientes, ¿no? Porque el proceso tiene que ser lo mejor posible. Entonces, dar una información sin contrastar, pues no es algo que sea admisible desde mi punto de vista, ¿no? Por lo tanto, no me arrepiento. Cuando antes otros me han adelantado porque yo he estado más lento después a la hora de contrastar o porque a lo mejor he pensado que en ese momento no había que dar la información, sino un poco más tarde, realmente no me arrepiento. También, en su momento, tuve la información de que Casemiro era un escenario muy probable que saliese en el verano de 2022, pero no di esa información porque el Madrid jugaba una final de Champions dos semanas después y yo consideraba que en ese momento esa información no iba a aportar nada bueno ni al Real Madrid, ni a mí, ni a vosotros, ni a absolutamente nadie y no la di, ¿no? Podría haberme apuntado el tema de, oye, Casemiro saldrá en el verano de 2022, dos semanas antes de la final, cuando se cumplió después en agosto, pues hubiese quedado muy bien esa información. Pero yo preferí en ese momento guardármela. Tampoco tenía la seguridad al 100% de que iba a salir. Me habían dicho que era un escenario muy probable. Y eso sí, después cuando empezó el movimiento, bueno, pues creo que no fui el primero, ni mucho menos, pero sí que creo que os di una buena información sobre la salida de Casemiro al Manchester United. Así que esa sería un poco mi respuesta, ¿no? Al final no te arrepientes de lo que haces de buena fe y de lo que haces de la mejor manera que sabes hacerlo, ¿no? En ese momento. Siento haber quitado la suscripción. No sé exactamente desde cuándo, pero fue hace un par de días. Noté que no me entraban los vídeos. Bueno, es un mensaje de disculpa, ¿no? Porque canceló la suscripción involuntariamente y no le llegaban los vídeos y tal. Bueno, agradecerte ese mensaje, por supuesto, ¿no? Agradeceros a todos los que os suscribís al canal. De verdad que es de agradecer enormemente. Estamos cerca de los 170.000, como os comentaba antes. Y bueno, es importante ir cumpliendo esa serie de hitos que YouTube le vaya dando cada vez más relevancia y exposición al canal. Y vuestras suscripciones y likes son fundamentales. Y deciros únicamente que si tenéis activada la campana, ¿no? YouTube es más probable que os mande los vídeos, ¿no? Os mande notificación de los vídeos y de esa manera, bueno, pues tenéis más fácil, ¿no? El acceder al contenido. También tengo un canal de WhatsApp que ya sabéis que tengo el link ahí en la descripción para el que se quiera meter. Yo mando todos los vídeos también por ahí para que tengáis la información al segundo, ¿no? En cuanto se publica. Pero vamos, que agradecimiento por ese mensaje. Y desde luego no hay que disculparse absolutamente por nada porque, vamos, tanto si te desuscribes voluntariamente como involuntariamente, ¿no? Así que no, no hay disculpa. ¿Qué haces? Bueno, Ramón, te saludo desde Guinea Ecuatorial África. Te pregunto si no te has planteado que si Saria Alonso no ficha por el Madrid se convierta en un pochettino. En el sentido de parecer un entrenador destinado a entrenar al Madrid, pero que en la actualidad parece que se le ha pasado la ropa. Bueno, ya desde cualquier parte, ¿no? Escribís que qué placer, ¿no? Que también desde Guinea Ecuatorial. A ver, creo que son situaciones bastante diferentes, ¿no? Xavi Alonso tiene una ligazón con el Real Madrid, una historia con el Real Madrid que Pochettino no tiene, por mucho que sepamos que le tiene cariño al Real Madrid, ¿no? Y que es uno de sus grandes anhelos entrenar algún día al Real Madrid. Xavi Alonso está empezando su carrera. Pochettino, es verdad que cuando empezó a sonar, no llevaba ya muchos años, pero ya llevaba unos cuantos años, ¿no? Ya empezaba a ser el momento en el que o das el paso a un grande o te puede perjudicar, ¿no? El no darlo. Ha tenido ya alguna experiencia en equipo grande que no ha ido tan bien como lo esperado. Y Xavi Alonso todavía en ese sentido está virgen, ¿no? Y creo que en ese aspecto también todavía es, vamos, totalmente pronto para pensar que a Xavi Alonso se le puede pasar el arroz. Sí que creo que es importante elegir bien el momento. Es decir, ni precipitarse, pero tampoco retrasarse. No creo que eso sería perjudicial y que no puede ser que la leyenda esta de... Suena a Mitchell, ¿no? En el caso de Xavi Alonso, suena a Xavi Alonso, esté ahí latente durante muchos años. Yo creo que Xavi Alonso tiene que entrenar al Real Madrid. No tiene por qué ser el año que viene, no es obligatorio, no sería un problema, no se le estaría pasando el arroz. Pero tampoco retrasar demasiado ese momento, tampoco, digamos, que sobreprepararse para ese asunto. Porque al final, hasta que no accedas al banquillo del Real Madrid, no vas a saber realmente cómo respondes, ¿no? Así que no hay que retrasar ese momento. Pero bueno, la ligazón, ¿no? El arraigo que tiene Xavi Alonso en el Real Madrid es muy superior al de Pochettino. Y por lo tanto, no creo que vaya a pasar su tren tan fácilmente y no vaya a volver por la estación. Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.